hola chicas buenas tardes un videito más de unas compritas que hice en la plaza de los chinos y pues espero que les guste y pues comenzamos pues primero que nada pues paso siempre a bueno últimamente cada vez que voy lo primero que paso esa plaza tepito y este a pasaje tepito perdón y ahí pues siempre voy a comprar lo que es mis audífonos mis cables usb ya no tenía cables y pues estos son los que los que traje esto los compro en pasaje tepito estos están en 10 pesos estos y estos son un poco distintos porque estos enciende enciende esta parte a los niños les gusta mucho que prenda esto pero a mí no me pone medio loca ver las luces al encender y pues ahí compro estos cables usb en 10 pesos esto es en pasaje tepito ya les había enseñado la nota cuáles es en el local 37 pasaje tepito local 37 venta de accesorios para celular y ahí están los puerquitos de espejo en 40 pesos por si alguien anda buscando ahí hay ahí compré también estos audífonos la vez pasada que fui traje de otros ahorita estos los traje porque ya no tengo de estos estos son manos libres y pues el audífono estos no son de bluetooth y estos me salieron en 18 pesos y compré pues el auxiliar el cable auxiliar también lo compré ahí y también me sale en 10 pesos bueno de pasaje tepito prácticamente sólo compro eso y una que otra chuchería que me encuentro por ahí pero ahora solamente compré eso después de pasaje tepito me fui a plaza 17 y en plaza 17 compré ahorita les muestro lo que compré en plaza 17 perdón no me faltó enseñarles las pilas estas también las compré en pasaje tepito estas trae 15 paquetitos y está en 55 pesos yo estas pilas las doy pues cada paquetito en 10 pesos y pues son 15 son 150 siento que es una una buena ganancia de lo que es de estas pilas y luego pues ya en plaza 17 en el local este se me dieron aquí está es este en novedades no estoy confundiendo ahora si tengo las notas pero pero no tiene dirección es ese en plaza 17 en la parte de abajo una señora que vende papelería al lado de cosméticos compré el print este que andaba buscando la vez pasada y no lo encontré este lo yo antes lo compraba en 55 ahora ya está en 65 trae 24 prints 48 16 y está en 65 pesos es el mediano no es el pequeño es el mediano y pues este yo le doy a 7 pesos creo que es una buena ganancia y ahí mismo con esa señora compré estos silicones yo ando buscando porque me piden silicón líquido pero este yo buscaba más pequeños no lo encontré este me lo dio en 13 pesos entonces pues a ver dice que trae 100 mililitros y pues espero que salga bueno y ahí mismo compré esta cinta de aislar me parece que es un tamaño un poquito más grande que la vez pasada compré y este me salió 27 pesos trae 2 4 6 8 10 y pues este yo los doy a 10 pesos entonces pues creo que es una buena una buena ganancia y ahí mismo en plaza 17 es donde donde están los fomis que compré la vez pasada en 7 pesos es en plaza 17 en la planta baja debajo de las escaleras eléctricas y del otro lado del pasillo compré estos estos no sé cómo se llaman son los que que utilizan los ay es que como es algo así bueno estos me gustaron porque luego me preguntan juguete para bebé y pues yo siento que esto es un buen juguete para para un bebé entonces este estos me salieron en 12 pesos cada uno y pues mínimo había que comprar tres para que te los den a 12 pesos unitario no pregunté ahí mismo compré estos espejos que traen su cajita viene así así en la cajita y es el espejito y cada espejito te sale en en 10 pesos bueno ese espejo doble es este igual tienes que comprar mínimo tres piezas para que te den el precio de 10 pesos unitario y creo que no te venden unitario allí son medios payasos en ese local entonces son estos vienen en su cajita lo que me gusta es que viene su cajita y ahora pues para diciembre pues puede ser un bonito regalo para la amiga para la novia ahora si ya me escuché como los comerciantes bueno ese fue en plaza 17 y luego este en plaza como se llaman en plaza 14 es que si es en plaza 14 compré unos plumones a ver no es igual plaza es que dice plaza si es plaza 17 igual aquí está en esta plaza novedades de importación juan peña 17 local 11 y 16 compré estos marcadores para pizarrón trae 4 y estos están en 10 pesos cada cada este paquete da igual por mayoreo y por mayoreo son tres piezas ahí mismo en esta misma en este mismo local compré estos los pop sockets este me salió en 45 pesos con 12 estos son un poco distintos son como bueno como de color metálico no creo que son de metal son de plástico pero tienen como como color metálico entonces me gustaron 45 pesos 12 piezas e igual compré estos lápices económicos ya no tengo lápices económicos este el paquete me costó 30 pesos con 12 lápices igual en ese mismo local local 37 no no estoy confundiendo es local 11 y 12 de plaza 17 aquí es y luego compré estas arañas que ya no tengo a ver es que este si fue en el el tenía 18 ah olvidé mostrarles estas también las compré igual ahí mismo tenía 17 donde compré estas cositas donde compré estas compré estas también son para armar trae 12 bolsitas este estas hay de colores y de un solo color son a ver las rellenas para armar como juguetitos son tipo lego pero miren son así como como cuadritos no sé pero armas estas varias figurillas se me hicieron muy bonitas muy padres para los niños para que se entretengan y ahora sí que den rienda a su imaginación y pues yo creo que también es para que este vayan aprendiendo y creo que sí si les funciona estos estos me costó 25 pesos con 12 bolsitas y estas las compré en plaza 17 también en en el local 11 y 16 son estas son de además pero son como como de metal y pues andaba buscando que que fueran así de el cabello trae 12 piezas y estas le costaron igual 45 pesos y luego pues en en la parte de afuera sobre gonzález ortega donde siempre pasé a comprarme los cosméticos lu pero pues ahí es donde compro yo mis mis lápices de apple pero ahora compré solamente máscaras para pestañas y repuesto de enchinadores a ver ay no los alcanzo compré lo que son estas máscaras estaba la chica que como se dice la promotora de esta marca y me dijo que sale muy buena de estas ya las había comprado me dijo que sale muy buena esta marca que no se te corre que que y traes a ver por ejemplo esta que dice que trae cafeína que es anticaída y que te dura bastante bastante la lo que es el el rimel que no se cae fácilmente y también me mostró un desmaquillante para las pestañas y obviamente para la cara pero este trae su aplicador para la pestaña aquí está y dice que sale muy bueno este me salió en 14 pesos a ver les voy a enseñar como viene viene como viene así así la botellita y trae su pequeño aplicador para que te desmaquilles las pestañas bien y aparte pues también para que te puedes desmaquillar la cara me dice este me salió en 14 pesos y los rimel las máscaras para pestañas me salieron en 12.80 son estos en 12.80 y pues aquí igual en estos cosméticos compro lo que es el repuesto para para el enchinador no he encontrado por paquete entonces siempre lo compro aquí unitario me lo dan en 2.50 y compre también unos lápices este 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 está el crayón en 6.50 y ahí mismo compre unos espejos redondos grandes que me gustaron estos en dónde están en 3.70 son estos espejos y compre algunos porque estos en cosméticos siempre en gonzález ortega número 7 está casi al lado de plaza vulcan y pues ahí afuera al lado de plaza vellín compre unas otra vez donde compre las pinzas las series en forma de pinza volví a comprar estoy buscando la nota a ver si aquí está es en este es que no sé pronunciarlo y prefiero mejor enseñárselos es en gonzález ortega número 16 aquí está el nombre y compre unas series de otra vez de de pinzas estas las traje la vez pasada pero pues ya no tengo son estas series de pinzas y compre ahora estas otras de bolita a ver si las voy a probar porque esta vez si no me las probaron voy a abrir unas pilas porque no no este no sé dónde dejé las otras pilas entonces voy a abrir estas para probárselas a ver qué tal qué tal se a ver déjenme permítanme ya está miren son estas si se ven padres están chiquitas no sé cuánto mida no le pregunté a la chica a ver a ver a ver si dice aquí cuánto mide una pieza no no dice pero imagino que igual ha de medir como 2 3 metros y estas están en 35 pesos y las pinzas de las series de pinzas esas están en 55 yo las vi estas de las pinzas y estas ya se las había mostrado estas yo las vi ya en otras plazas pero las estaban dando en 65 y 70 pesos y aquí con esta en este local las están dando en 55 todavía porque así yo las compré la vez pasada y todavía las están dando igual al mismo costo en 55 pesos así está estas y ahí mismo compré este unas estrellitas que son para para la pared para decorar el cuarto son estas aproximadamente 100 piezas estas trae aparte su planilla para que las pegues y estas me dio la bolsita en 16 pesos igual compra mayorero y pues a ver que tal estas ya las he visto que las están vendiendo en 45 pesos la bolsa entonces yo ahí las compré a 16 pesos y afuera de la plaza plaza 14 hay un señor que vende libros para colorear compré unos libros para colorear que son los que están al fondo aquí están en 350 estos pues donde quiera te los venden a 350 entonces pues estos no hay como que como que tanto y este mismo señor está vendiendo estas serpientes y escaleras una en 8 pesos es grande y a partir del 3 en 6 pesos entonces siento que que es un buen precio 6 pesos cada serpiente y escalera y igual amén se me olvidó comentarles que compré estas estas lapiceras que están ven aquí al fondo en la plaza 14 local 246 estas que están en promoción las está dando a 10 pesos cada paquetito de estos en el en la plaza 14 local 246 10 pesos cada uno de estos por si les interesa y afuera igual compré pues estas estas sandalias en 25 pesos a partir de 2 piezas o 30 pesos una sola pieza entonces igual por si les interesa afuera sobre la afuera de las plazas sobre la calle e igual afuera de las plazas sobre la calle compré estas estas series de 5 metros estas si se conectan a la luz a ver dejen conectarla y estas me salieron en 50 pesos a ver ahí está si la logran apreciar es que no la desenrede nada más la conecte esta trae 5 metros es a ver una apagada para que la alcance a la visualizar es esta esta igual en la calle de Peña con los vendedores ambulantes como se llama este como de arroz les dicen y prende de colores igual 50 pesos a partir de 3 piezas o una pieza 55 y pues ya pues eso es todo chicos son pocas compras pero pues se las comparto a ver si si les gusta si les interesa y pues si les sirve y pues muchas gracias por ver este pequeño video muchas gracias por acompañarnos en otro video nos vemos a la próxima adiós y 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